Si tienen sus Biblias en esta mañana, busquen conmigo el libro de Josué, por favor. El gran libro de Josué, Génesis, Éxodos, Levíticos, Números de Autonomio y Josué. El capítulo 5 y el versículo 15. Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué. Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y me encanta donde dice, y Josué así lo hizo. Gloria a Dios. Quiero usar por tema, mientras predico en esta mañana. El orden de Dios para la victoria. El orden de Dios para la victoria. Padre celestial, yo pido en el nombre de Jesús, Señor. Estamos ante ti el día de hoy, tu pueblo. Y yo pido que tú nos unjas. Para que podamos entregarles lo que tú has dado a nosotros. Yo pido que necesidades que están en corazones y vidas sean suplidas. Que los enfermos sean sanados. Que los pecados sean perdonados. Las ataduras rotas. Los enfermos sanados. Creyentes tocados por el Espíritu Santo. Y lo pedimos todo en el santo nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. Este mensaje en esta mañana, yo creo, será más profético. De lo que será instruccional. Y si yo voy a explicar eso o no, no estoy seguro todavía. Pero mientras avanzamos, yo creo que muchos de ustedes lo van a ver. Israel, después de 40 años, estamos hablando del pueblo escogido de Dios. 40 años, eso es mucho tiempo, para estar en el desierto. Ese lugar lleno de las marcas de una generación, de un pueblo. Más de un millón de personas que murieron en el desierto por la incredulidad. Permítame decirle algo. No importa si usted se cae 50 veces, levántese diciendo, Señor, yo creo. Yo creo. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya al Cordero! Jamás pierda su fe. No importa cómo esté la situación, jamás pierda su fe y se vaya en contra de Dios. No haga eso. Jamás haga eso. El Jordán, más de una milla y media de ancho. Era la primavera. En aquel tiempo lo usaban para regar un poco, pero hoy en día, básicamente han vaciado el río. Así que realmente nunca se crece más de 30 o 40 pies de ancho. Pero en aquel tiempo, en la primavera, cuando se inundaba, cuando crecía, los teólogos dicen que llegaba a aproximadamente una milla y medio de ancho. Y más de 40 pies de profundidad. Y Dios escogió el peor tiempo del año. Porque dijo, yo quiero mostrar a Israel lo que puedo hacer. Y quiero mostrar a esos de Jericó lo que yo quiero hacer. Y él abrió las aguas. Y ellos cruzaron en tierra seca. Ahora bien, Israel está cambiando su disposición ahora Y tal vez esa sea la palabra equivocada, suposición digamos Ella está a punto de ser dirigida a una profundidad mayor y una altura mayor en el Señor De lo que ella ha conocido antes La nación de Israel, repitamos eso Saliendo del desierto, cruzando el Jordán Ella ahora está a punto de entrar a una posición en el Señor que nunca ha conocido antes Una profundidad, una altura, una fortaleza Y yo creo que el mundo de la iglesia está teniendo el mismo efecto en sus vidas ahora Como Israel lo tuvo en aquel tiempo ¿Y qué quiere decir hermano Suárez? La iglesia ha dado la vuelta completa Volvamos dos mil años atrás El gran día de Pentecostés El poderoso bautismo con el Espíritu Santo Que llenó a cada uno que estaba allí en aquel evento La iglesia nació en un bautismo de poder Tienen que escuchar eso otra vez La iglesia no nació en un nacimiento estático Sino que nació con poder Con poderosa unción del Espíritu Santo Nació con el prestigio del cielo El Espíritu Santo tomando residencia En el corazón y la vida De cada creyente que está allí Y vino un sonido del cielo Como de un viento recio Que llenó toda la casa Y aquellos que estaban allí Lenguas como de fuego se asentaron en sus cabezas Y empezaron a hablar en lenguas Conforme al Espíritu Santo Daba que hablasen Lo lamento amigos bautistas Yo no escribí el libro Él lo escribió Gloria a Dios Unos años después El Señor dio al apóstol Pablo El significado del nuevo pacto Cuyo significado Era el significado de la cruz Ahora vamos a repetir eso otra vez Él tomó la iglesia entonces A A la propia profundidad Que solamente el Espíritu Santo La podía llevar Al significado del nuevo pacto Que entregó Al judío de Tarso Y Y esto Completó El Evangelio Yo quiero que usted entienda eso Cuando leemos el libro de los hechos Y las epístolas Está leyendo El cumplimiento total del Evangelio La iglesia perdió su dirección A lo largo de los siglos Y los tiempos de las tinieblas De la oscuridad Llegaron porque la iglesia perdió su dirección Y Pero Al principio Del siglo XX Dios Dijo Yo voy a mostrar A la iglesia Unas cuantas cosas Así que Él Tomó a un hombre Llamado W.J. Seymour Cuya piel Era de su color Cuya piel Era del color Suyo Gloria a Dios Lo lamento Caras pálidas Fue el color De ellos Que trajo El poderoso Derramamiento Del Espíritu Santo Que tocó A todo este mundo Alguien Debe de exaltar Dicen que más De quinientas millones De personas Quinientos millones No sé quién Identificó ese número No sé cómo llegaron A esa conclusión Dicen que fueron Bautizados Han sido bautizados Con el Espíritu Santo Desde el principio Del siglo XX Hasta este tiempo Presente Y este ministerio Participó En cientos De miles Que fueron llenos En todo el mundo Y ahora el Señor Después de un periodo De tiempo Trajo de vuelta El significado Del nuevo pacto La cruz Exactamente Como lo hizo Cerca de dos mil Años atrás Queriendo decir Que la iglesia Ha dado La vuelta completa Escuchen Lo que estoy diciendo La iglesia Ha llegado Completamente Hemos salido Del desierto Hemos cruzado El Jordán Aleluya Gloria a Dios Alabado Dios Alguien debe De alegrarse En este lugar Y Lo que él está A punto De hacer Ahora Yo creo Va a hacer A los demonios Temblar Y literalmente Desposeer A Satanás Muy bien Ahora bien Habían Salido Del desierto El Jordán Ya no era Un obstáculo Pero Jericó Si lo era Simplemente Porque Dios Haga algo No quiere decir Que el enemigo No va a tratar De entorpecer Lo que Dios hace Él va a hacer Todo lo que Él pueda Para tratar De detenerlo Él va a causar Todo problema Va a llamar A todo demonio Todo espíritu Demoníaco Todo ángel Caído Tenemos que detener Eso que está Sucediendo allí En Baton Rouge Luisiana Vamos 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 Gloria a Dios Tenemos que detenerlo Tenemos que ponerle Un fin Tenemos que cerrar La puerta Pero tengo noticias Diablo Aquel que está Conmigo Es mayor Que aquel Que está En este mundo Aquel Que está En nosotros Es mayor Que aquel Que está En el mundo Ahora Para alcanzar Esto Para Enfrentar A Jericó Enfrentar Las naciones Paganas Que estaban Buscando Destruir A Josué Donde Donde Vio El sol Detenerse Él Hizo que Israel Hiciera Varias cosas Que rápidamente Quiero resaltar Lo primero Fue No había No había Ninguno De los hombres O varones Circuncidados En el desierto Que era una señal Física Del pacto De Dios Con ellos Yo no voy a Entrar En detalles Ahora No es Necesario Pero La circuncisión Era una señal Lo entendemos Eso ahora De la muerte Al yo Porque Había una Separación De la carne Y el derramamiento De sangre Y eso Escúcheme bien Piénselo Hizo que El ejército De Israel Que el poderoso Ejército De Israel Los hizo Incapaces Totalmente Porque Los guerreros Los hombres Poderosos Fuertes Los hombres Espada Los hombres Que la fuerza De Israel En lo que Refiere La carne Ellos Fueron Incapacitados Por el dolor Del derecho De la Circuncisión Ahora Vamos A pensar En eso Un momento Dios Hizo Que su ejército Quedase Totalmente Incapacitado Enfrente Del enemigo Él les estaba Mostrando En ese momento Que Su poder No está En la mano Que lleva La espada Sino que El poder Está en el Nombre Del Señor De los ejércitos El Dios De todos Los ejércitos De Israel Gloria a Dios Si Dios Está con nosotros ¿Quién En contra De nosotros? Una muerte Al yo Ese es el mayor Problema Que tenemos Tenemos Problemas Entendiendo Realmente Lo que es Permítame Tratar De explicarlo Usted Es un yo Yo lo soy También Ellos También Todos Lo somos Siempre Va a ser Un yo Aún Aún Cuando tenga Un cuerpo Glorificado Cuando suene La trompeta Todavía Será un yo Ahora Los ángeles No son un yo Son espíritu Nosotros Somos carne Así que nosotros Somos un yo Pero Por la caída En el huerto Del Edén Por la caída El pelo Bello De esta Dama Y el Mío Además El resto De ustedes Damas Que se han Pintado El suyo Se está Poniendo Gris Cariño El de Francis Nunca se va A poner Gris Si todavía Hagan Ese Producto Dile Lo que Yo Dije Estoy En Problemas Estoy En Problemas Alguien Ayúdeme Estoy En Problemas Saben Francis Y yo Hemos Estado Casados 63 Años Jamás El divorcio Se ha Mencionado El asesinato Si Nosotros Somos un yo Y debido a la caída En el huerto Del Edén Adán y Eva Pablo Pablo dijo Pablo dijo que el cuerpo Está muerto No quiere decir que el corazón Cede y ya nos sepulta No es la idea La idea es que somos incapaces Debido a la caída Y la muerte La muerte espiritual De la muerte espiritual De nuestro cuerpo Nosotros somos incapaces De hacer Lo que Debemos hacer Ahora Deténgase a pensar Un momento Yo estoy seguro Que En el capítulo 11 De éxodo Me parece que es Usted ha leído Los diez mandamientos No tendrás Dioses ajenos Delante de mí No tendrás Imagen Ninguna Semejante A lo que está Arriba En el cielo Ni a lo que está En la tierra Y no te inclinarás A ellas No tomarás El nombre De Jehová Tu Dios En vano No matarás No cometerás Adulterio No hurtarás Honra a tu padre A tu madre Etcétera Cosas simples No hurtarás Si no es suyo No lo toque Ahora un momento Permítame Molestar a algunos Usted no tocaría Ningún dinero De una caja Registradora Pero cuando Van a hacer Sus impuestos Ah bueno Escuché El sonidito Un hombre Me dijo En ocasión Yo no considero Robarle al gobierno Robar Si lo es Si lo es Robar No importa Si le roba Al diablo Es robar Y Pablo Dijo Que si nosotros Pasamos todo eso Y llegamos Al último No codiciarás Ningún ser humano Jamás Jamás Ha sobrepasado Eso Eso quiere decir Que quiere cosas Que no necesita Y lo que Dios Demanda Que nosotros Hagamos Debido a la debilidad De la carne No lo podemos Hacer Una de las cosas Por las cuales Saben Saben que Estoy en el padre Los cristianos Los cristianos Escuchen esto Lo más difícil Para los recién Convertidos Y tal vez a los que Tienen mucho tiempo También Es dejar de mentir Oh Dios Eso llegó a casa Puedo escuchar Wow Dejar de mentir Señor Detroit Sí, sí Bueno Va a ir cerca Por allá Estaba mintiendo Ahora Los pastores blancos Nunca hacen eso Alguien dice Y a quien Está engañando Con eso A quien Va a engañar Con eso El yo La circuncisión Se trató El yo Le estaba diciendo Israel Tienen que estar En el Señor O no van a sobrevivir Y eso es lo que es El mensaje De la cruz De eso se trata De entender Que solamente Puede vivir Esta vida Y tener Las bendiciones De Dios Como debe Mientras está En Cristo Y permanece En Cristo Y entiende eso Y no vive Para Dios Por medios De la carne No lo puede hacer Y lo segundo Debería de Tomarme Todo el mensaje En cada una Pero no tengo El tiempo Número dos La Pascua No habían tenido Una Pascua Desde Que estaban En Egipto Todos los milagros Tan maravillosos Como fueron No los sacaron De Egipto La Pascua Lo hizo La sangre Fue aplicada Al poste Y el dijo Maravillosa situación Cuando yo vea La sangre Pasaré De vosotros De vosotros Bueno La juventud Está Viene Todos Estarán Los que Rejectaron Los que Refrutaron Oh Los malos Estén Dejá Jesús Ven Y Él Pass Pass Over Póngame Esa estrofa Allí arriba Por favor When I See the blood When I See the blood Él no dijo Cuando yo vea Un bello Edificio Sino cuando vea La sangre Cuando vea La sangre Cuando vea La sangre Gracias a Dios Que la sangre Fue aplicada La sangre Fue aplicada La sangre Fue aplicada En los postes De mi corazón Y su corazón La sangre Derramada Del cordero La Pascua Un cordero Murió Y le quitaron La piel Fueron Instruidos A cortar El espinazo Con un cuchillo De gran filo Y abrir La carne Y si había Al menos Un poco De descoloración Entonces Tenían que Abandonarlo Y buscar otro Porque tenía Que ser Sin mancha Porque aquel Que estaría En aquella cruz Gracias a Dios Sería Sin manchas Alabado Dios Le estaba yo Diciendo al pueblo En el mensaje De la cruz Recientemente Que antes De la cruz Debido al hecho Que la sangre De machos Cabríos No podía Remover El pecado Sirvió Como una medida Provisional Pero no podía Remover El pecado Y Cuando los creyentes Morían Todos Antes De la cruz Todos Los que Leemos En el antiguo Testamento No podían Llevarlos Al cielo Ellos Descendían Al paraíso Millones No sé Cuántos Todos Porque Satanás Todavía Tenía Proclamación Sobre ellos Y Cuando Jesús Estuvo En aquella cruz Los líderes Religiosos De Israel Se acercaron Y al pie De la cruz Lo atormentaron Le maldijeron Diciéndole Si eres El hijo De Dios Desciende De esa cruz Yo No sé Si las personas En el paraíso Podían escuchar Eso No Probablemente No Pero si lo hubiesen Podido Escuchar Hubiesen Llegado Y gritado Por favor No desciendas No desciendas De esa cruz Porque si lo haces Estaré aquí En este lugar Para siempre Porque Era la cruz Que los iba A libertar Gloria a Dios Aleluya Cuando Jesucristo Murió En aquella cruz El Calvario Lo primero Que el hizo Fue Descender Al paraíso Y abrió Aquella puerta Y dijo Satanás Dame las llaves Del Hades Y la tumba Gloria a Dios Y el libertó A los cautivos Y desde la cruz Cuando el creyente Muere Instantáneamente Va a estar Usted Con el Señor Jesucristo Él Estaba diciendo A Israel Tu seguridad Y poder Está en la sangre Derramada Del Cordero Iglesia Su poder Está en la sangre Del Cordero Número Número 3 La Biblia Dice Que el maná Se detuvo Después De 40 Años Se detuvo Y ellos Tuvieron Que comer El fruto De la tierra Lo cual era Un tipo De la palabra De Dios La palabra De Dios Y eso Debe de ser Israel Debe de ser Israel Moisés Acababa de Escribir Génesis Éxodo Levíticos Números Y escribiría Y había escrito Bueno de Autonomio El Pentateuco Pensemoslo Y Israel A Israel Se le dijo Que era toda La palabra De Dios Que tenían Hoy en día La tenemos Toda Alabado Dios La tenemos Toda Yo no quiero Que levante Su mano Algo Pero Cuantos Acá Han leído La Biblia Completamente Cuantos Lo han hecho Cuantos Han leído La Biblia Completa Está bien Señor Yo lo creo Me doy cuenta De que usted Lo ha hecho Piensen En eso La palabra De Dios Bueno Es que yo No recibo Nada Cuando leo Bueno Sea salvo Y entonces Si va a recibir Y yo Voy a anexar Algo Acá Yo creo Que la Biblia De estudio Del expositor Está ayudando A personas A entender La palabra De Dios Como nunca La han entendido En la historia O en su vida Gloria a Dios Ahora ya se me está Terminando el tiempo Pero Lo último Primero que nada Primero que nada ¡Gracias! Tiene que escuchar eso Una aparición preencarnada Del Señor Jesucristo Y Él dijo Yo soy el Capitán Jehová de los ejércitos El Príncipe Y ese ejército está hablando de un batallón El Príncipe de los batallones Josué, no tienes problemas con Jericó Mientras yo sea el Príncipe Jesús Victoria sobre el yo Victoria a través de la sangre Victoria en la palabra Victoria por Cristo Esa es la manera de Dios Yo Recibí un paquete en el correo Hace un tiempo atrás Un sobre de Manila Y Yo Recibí una carta Escrita En una escritura tal vez parecida a la mía Y dos fotografías Era de un amigo Un hermano latino Él tenía su fotografía allí Con su Biblia debajo de su brazo Una buena vestimenta Y decía Ahora yo soy un predicador del Evangelio La otra imagen Era el mismo tamaño también Pero era de él Pero era de él Antes de él entregar su corazón a Cristo Su pelo estaba hasta los hombros Y no se había lavado Parecía como que en semanas Él estaba en las drogas Cuando tomaron esa fotografía Y allí estaba él Antes y después Y esto fue lo que él me dijo En su carta Me decía Hermano Swaggart Yo pelé contra el problema de las drogas Y él dijo Yo sabía que estaba perdiendo Y no podía parar Y saben Nos dicen que 150 americanos al día Están muriendo de sobredosis de las drogas 150 al día Eso Es un número astronómico Más de mil en una semana La mayoría jóvenes Varones, hembras En la flor de su vida Piensen ustedes en eso Realmente las ataduras de las tinieblas Algunos que me están viendo A través de la televisión Ahora mismo Están atados a las drogas Y no se pueden detener No pueden parar Han estado en un centro de rehabilitación En varios de hecho Y nada ha funcionado No saben qué hacer Este joven Que era un hombre bastante grande Mucho más grande que yo Con unos seis pies, cuatro pulgadas Y Decía Hermano Swaggart Yo tomé todo el dinero que tenía Y dije Yo hice mi conexión Y compré Todas las drogas Que yo podía comprar Con el dinero que tenía Yo me iba a dar una sobredosis Me iba a matar Porque no podía soportar Vivir de esta manera Y él dijo Mi madre había clamado a Dios por mí Una y otra y otra vez Y yo le había roto su corazón Miles de veces Y yo no sabía Qué otra cosa hacer Él dijo Yo Compré Todas esas drogas La heroína La cocaína Y yo iba a alquilar Un hotel económico Y Iba a darme una sobredosis Y morirme Pero su hermana Su hermana Ella sospechaba Que algo andaba mal Y Ella Sintió en su corazón Que él iba a hacer algo Ella no tenía idea Que él estaba planeando Suicidarse Así que Ella se subió En un vehículo Y Condujo A una parte De la ciudad Del sur De California Y Empezó A llegar A distintos Moteles Ella sentía Que De alguna manera Eso la iba a llevar A su hermano Y así fue Ella llegó A un pequeño Motel Ella tenía Una fotografía De su hermano La mostró A la persona Que estaba allí Enfrente Que estaba allí Que trabajaba En las mañanas Y le preguntó ¿Había visto A este hombre? Él miró Miró rápidamente No, no, no No sé Mírelo más de cerca Por favor Mírelo de cerca Le respondió ¿Sabes qué? Yo creo que sí Ella le preguntó Y él está aquí Ahora En este motel Y me dijo O le dijo Que sí Sí, él está acá Y le dijo ¿En qué habitación Está? Él le dijo ¿Y quién es usted? ¿Y quién es usted? Le preguntó Y ella respondió Soy su hermana Ella Él le dio Y le dio las llaves Temblando Y ella Él la vio Él dijo Hermana Ahora soy salvo Ahora soy salvo Soy salvo Y soy libre Soy libre Lo estoy probando Lo estoy probando Lo estoy probando Vamos alguien Alabado Dios Free at last Y él contó Y él contó Permítame decirle El mismo Cristo Que tocó A ese joven Tantos años atrás Ha tocado millones A lo largo de los años Y le puede tocar Y esto voy a hacer Le voy a pedir A los salmistas Que canten Esa estrofa Una vez más Y si usted Necesita Un toque de Dios Si hay una atadura En su vida Permítame decirle Lo que yo He tratado De decir El día de hoy Jesucristo Es la respuesta Y él es La única respuesta No hay otra Eso es Es Cristo O morir Siempre ha sido De esa manera Y yo quiero Que usted salga Yo no le voy a avergonzar Yo le doy mi palabra No le pido a usted Que sea miembro De nuestra iglesia Yo le pido a usted Que pida al Señor Su ayuda En su vida Yo ni siquiera Quiero saber Cuál es su problema Eso está entre usted Y el Señor Pero yo quiero Que usted salga De su asiento Dios le ama Y Jesucristo Y Jesucristo Y Jesucristo Y Jesucristo Yo le pido a usted 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 Quiero que pase Quiero que pase Mientras cantamos Una vez más Yo le pido a usted 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 Be a usted From the A Praise the Lord Just one more time Just one more time I'm free from the guilt of tomorrow I'm free from the guilt of my past I'm traded in my shackles I'm free, praise the Lord, free from the guilt of my past Quiero que cada uno de ustedes miren al hermano Swaggart por un momento Quiero que ustedes por televisión, por la radio, el internet, Facebook Quiero que me miren por favor Dios les ama Yo quiero que ustedes entiendan eso, que Él les ama Él les ama Alabado Dios No permita que el diablo le diga otra cosa Dios le ama Cariño, ¿cuál es tu nombre? Jamie Bonito nombre En unos momentos El Señor se da vuelta al cielo y va a decir Jamie acaba de llegar a casa Así es ¿Cuál es tu nombre? Y dirá, Carol acaba de llegar a casa Betsy acaba de llegar a casa Aleluya ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, cariño? Tabitha Pinky Me gusta ese nombre Bonito Bien Alabado Dios ¿Cuál es tu nombre, cariño? Carla Cada uno de ustedes Él va a declarar su nombre A los ángeles de los cielos Y va a decir ¿Cómo te llamas? Greg 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 acaba de llegar a casa Alabado Dios Y quiero que inclinen sus rostros Y quiero que ustedes por televisión En internet Facebook Radio Yo quiero que inclinen sus rostros Por favor Y quiero que digan esto después de mí Y quiero que lo crean con todo su corazón Ahora oremos Padre que estás en los cielos Padre que estás en los cielos Yo vengo a ti Yo vengo a ti Ustedes por televisión Repitan con nosotros Vengo en el nombre de Jesús Vengo en el nombre de Jesús Te pido perdón por mis pecados La vida que he llevado La vida que he llevado Y las cosas que he hecho Por favor perdóname Por favor perdóname Límpiame Con tu preciosa sangre Con tu preciosa sangre De toda injusticia Con mi boca Con mi boca Yo confieso Yo confieso Al Señor Jesús Al Señor Jesús En mi corazón En mi corazón Yo creo Yo creo Que Dios resucitó a Jesús Que Dios resucitó a Jesús De entre los muertos Y Él vive En este momento Yo acepto A Jesucristo Como el salvador de mi alma Como el salvador de mi vida Y el Señor de mi vida Y el Señor de mi vida Y de acuerdo a la palabra de Dios Que no puede mentir Soy lavado Soy limpio Soy perdonado Yo soy salvo Yo soy salvo Alabado Dios Aleluya Glory to God Thank God I'm leaning Thank you 3 Black 2 Big 2 2 3 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias.